Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. Esta semana Nicaragua experimentó la explosión de un volcán que dejó la atmósfera del país llena de azufre y cenizas. No, no es el volcán San Cristóbal, es el último exabrupto del comandante Ortega. Eran, como siguen siendo estos grupos oligárquicos y vendepatria, como serpientes ahí que reptaban al servicio del imperio. Después de un periodo de hibernación de dos semanas, el orate orador emergió del mausoleo del Carmen para celebrar el Día de la Mujer. Aunque no sé si podemos decir celebrar, considerando la cantidad de bilis que derramó, señalando con un dedo acusador a sus pretendidos enemigos de siempre, incluyendo a los Estados Unidos. No tenían derecho a votar en todos estos países, no tenían derecho a votar las mujeres. Se presentan como los grandes demócratas y los que tuvieron que luchar las mujeres para alcanzar ese derecho al voto. Lo que es ver la paja en el ojo ajeno. Las mujeres de Estados Unidos conquistaron el derecho al sufragio universal a través de una enmienda constitucional en el año 1920. Y las mujeres de Nicaragua empezaron a votar en 1957, 37 años más tarde, cuando el dictador tenía apenas 12 añitos. ¿De qué le sirve tanta riqueza y tanta cultura? Sí, ahí se cometen los mayores crímenes contra las mujeres, contra los niños. Igual en Europa, todos los días asesinan mujeres ahí. Dice el hombre que presidió sobre los asesinatos de más de 300 ciudadanos, el exilio de más de 100 mil y centenares de secuestrados como presos políticos. Pero siga, siga. Yo recuerdo que mi padre nos decía cuando éramos muchachos a la mujer, no hay que maltratarla ni con el pétalo de una rosa. Lindas palabras, viniendo de alguien con varias acusaciones de abuso sexual en el récord. Ortega trata de construir un caso en contra de los países aliados de la democracia. Pero lo único que consigue es poner en evidencia su trágica incapacidad para gobernar. Ni siquiera puede dar bien un discurso. Y lo más increíble, en uno de estos países, Un cantante, un cantante, un cantante, esto, componen y a la vez interpretan esta música moderna. Y con su guitarra, haciendo canciones, cuestionando, en la letra de sus canciones, cuestionando el sistema que existe en su país. Bueno, él piensa que ese sistema no es bueno, y lo dice en sus canciones. No anda ni con una pistola, ni con un fusil, ni anda pegándole fuego a nadie, simplemente cantando. Y lo ha encarcelado varias veces ya. Y ahora, lo ha acusado de terrorismo, por estar, estar cantando. Nunca dice el país ni el nombre del artista, pero puede ser que se esté refiriendo al rapero Pablo Hasel, encarcelado en España. Pero claro, también podría estar hablando del régimen cubano, que persigue y acosa a los artistas que participaron en la grabación de la canción de protesta, Patria y Vida. Pero no lo hace. En su antojadiza narrativa de buenos y malos, él y sus aliados siempre son los buenos. Y para empeorar las cosas, no duda en etiquetar como enemigos a otros nicaragüenses. Alguien debería de avisarle que con los 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que se embolsó, califica como uno de los superricos de Nicaragua. Los pobres de Nicaragua que han venido saliendo de la pobreza y que son grandes trabajadores saben que no vale nadie por la riqueza material. Se apropió de 4.500 millones de dólares. Vive en un enclave de mansiones de la vieja Managua. Tiene dos Mercedes-Benz blindados y le regaló a sus hijos tres canales de televisión. Menos mal que no le interesa la riqueza material. ¿Se imaginan si le importara? Pero bueno, no hay que olvidar que estamos en el Día de la Mujer. Y él siempre piensa en la mujer. Haciendo también, desarrollando esas rosquías, la rosquía, la cosa de horno. Ya debe estar con hambre. Para cerrar, una oda a la repartición 50-50, emblemática de la pareja dictatorial. 50% constitucional hemos alcanzado las mujeres, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro heroísmo, a nuestro trabajo. 50% de poder y 50% de responsabilidad criminal. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcotráfico en Estados Unidos emitió un reporte donde asegura que Nicaragua es un país vulnerable a lavado de dinero. No sé de dónde sacan su información porque no es una vulnerabilidad si lo que quiere hacer es lavar dinero. Y en esa nota, esta semana hubo una entrega. Perdón, quise decir, un quiebre al narcotráfico. La Policía Nacional de Nicaragua dio a conocer sobre un nuevo golpe al crimen organizado y narcotráfico transnacional con la incantación de 1.966.990 dólares estadounidenses. Y de ahí, no dijo cuántos centavos. Esos se los quedan de propina. Retén policial perfiló vehículo camioneta marca Mahindra color blanco, placa ENS 4619. Conductor del vehículo desatendió señal de alto y se dio a la fuga, siendo perseguido por patrulla policial, encontrando el vehículo abandonado en el kilómetro 254, Comunidad Orocín, del beneficio de café 300 metros al oeste y 500 metros al sur. ¡Qué conveniente! Es como que Hugo entregara remesa a domicilio y el conductor te dejara de ahí pego en la moto. Para finalizar. Román el Chocolatito González mordió el polvo del talco, digo, el polvo de la derrota, por cortesía del gallito Estrada. Pero donde sí triunfó fue en el ring de la moda. Después de deslumbrar en una pelea pasada, vistiendo un traje temático del comandante Ortega, Román el Chocolatito González decidió cumplir con la política 50-50 del gobierno y en esta ocasión se vistió como la compañera Rosario. No, no se vistió como la vicedictadora. Pero noten que los emblemas rojinegros son cada vez más pequeños y el azul y blanco más dominante. Una de dos. O tiene miedo de las sanciones internacionales o ya está sintiendo los vientos que soplan. El reloj va en cuenta regresiva y más temprano que tarde va a sonar la campana. Buenas noches.